Y vamos a presentar, vamos a presentaros el primer concierto de la temporada, de la nueva temporada de la orquesta, una temporada que lleva por nombre Dualidades y que podremos disfrutar de esta primera dualidad este mismo jueves, este jueves a las ocho y media en el palacio de congreso Manolo Roja. Un gran concierto de apertura con la gran con la gran voz de Mare José Montiel, una de las mejores voces a nivel nacional que está haciendo gran carrera tanto en España como como fuera de aquí y en la línea de In Crescendo que llevamos en cuanto a programación en las diferentes temporadas pues ya era era hora de afrontar esta esta séptima de Brutner. Esta dualidad donde ambos compositores como Chausson y Brutner eran admiradores de Richard Wagner.